Esta historia sinceramente te va a cambiar tu forma en la que ves el fútbol y como realmente muchos de nosotros lo percibimos Esto que os voy a decir lo llevaba experimentando hacía ya varios meses y me estaba sirviendo una barbaridad El fin de semana pasado tenía un partido muy muy importante y me dio por hacerlo Sinceramente el resultado fue una barbaridad Nos estábamos jugando de liderato contra los primeros, en este caso en la Liga de Visión de Honor es el calzado Y le ganamos 2-0 con un gol mío A lo mejor para ti un gol no es nada, es que aparte de eso jugué especialmente bien Sinceramente hice el mejor partido de mi vida Así que bueno hermano, vamos a ello Antes de todo quería decirte que esto a mí me ha servido 100% pero que a lo mejor a ti no te puede servir De todas formas te invito a que lo pruebes ya que obviamente lo más normal es que sí te sirva Así que hermano, ponlo en práctica porque de verdad que te va a servir Vale chavales, este truco es pasártelo bien antes de los partidos Esto realmente tiene muchísimos beneficios de los que vamos a ir hablando a lo largo del vídeo Esa táctica mucha gente se piensa que no la utiliza nadie pero realmente la utilizan muchos futbolistas profesionales Como Dani Alves, que ahora mismo esté en la cárcel y no esté en su mejor momento pero antes lo utilizaba Realmente le sirvió, no sé si os acordáis la final de la Champions contra la Juventus Que Dani Alves se puso nada más y nada menos ponerse como un superman en las escaleras mecánicas del estadio Pero esto yo sé que realmente lo hizo, que aparte de que es un payaso Quería relajar el ambiente y no quería sentir esa presión que se siente antes de claramente una final de la Champions Aquí tenéis el vídeo de este señor, sinceramente está loquísimo Bueno chavales, ahora vamos a pasar con los beneficios Pero antes quería decirte que te suscribas al canal si quieres unirte a esta familia y quieres por lo tanto mejorar Por lo que te recomiendo muchísimo que si eres futbolista te suscribas, vale Como bien he dicho antes, uno de los grandes beneficios de esto es que te quita la presión Sinceramente yo a la hora de jugar estoy hasta más tranquilo y concentrado haciendo este tipo de cosas Ya que esto lo que hace es que te concentra más y por lo tanto te quita la presión Vale, como muchos de vosotros sabéis, cuanto más concentrado estáis Como vais a jugar y más posibilidades hay de que entréis en la zona de flow Como bien muchos de vosotros sabéis la zona de flow es cuando lo das todo, cuando estás 100% centrado Juego en el balón, prácticamente cuando mejor juegas es por esto Así que esto hermano, este sinceramente es el mejor truco Pero esto lo se ha terminado aquí chavales Vamos con la conclusión y es que por lo tanto hermano tienes que hacer bromas Claramente no hagas gilipolleces porque no tiene nada que ver Tienes que quitarle presión al partido Tienes que hacer tonterías en los vestuarios Y que se note que está tranquilo porque esto lo que va a hacer es que a tus compañeros también los vas a relajar Y obviamente en general todos jugarán un poco mejor Que si hay presión en el vestuario Y sinceramente vas a jugar como tú quieres Esto también lo puedes implementar porque yo sé que muchos de vosotros sois estudiantes Y lo puedes implementar a la hora del examen Que tú al principio claramente estudias Pero al principio tienes por ejemplo examen a segunda hora La hora de antes hermano relajate, quítale un poco de presión Y a la hora del examen vas a estar a full Vale hermano yo también os quería dar un tip extra Que sinceramente a muchos de mis alumnos, a mis seguidores les ha servido muchísimo Que invirtáis en conocimiento, que invirtáis en valor Yo como muchos de vosotros ya sabéis tengo un nuevo libro, un nuevo ebook digital El cual contiene rutina para futbolistas, motivación, alimentación Los mejores consejos, lo tiene absolutamente todo Así que claramente hermano te invito a que te suscribas y compres este libro O sea las dos cosas que las haces es éxito absoluto Así que nada chavales espero que os haya gustado, que os haya servido el consejo que os he dado Porque sinceramente este vídeo me ha salido del corazón Porque claramente yo todo lo que doy aquí es para que os sirva a vosotros Porque realmente soy mi hermano y si te has quedado hasta aquí hermano te quiero mucho Sinceramente me hace mucha ilusión que tengas tanta ilusión e interés en esto Así que nada si no te has suscrito suscríbete porque se vienen envidiazos Y nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos